Estoy aquí, en este lugar lleno de luces tan maravillosos, escuchando el villancico que veis, que escucháis, Noche de Paz. Me encanta porque ese villancico lo compuso un cristiano, nacido de nuevo, hablando de la noche en que Jesús nació. Era una noche de paz, hacía frío, era un lugar incómodo, pero había paz porque la presencia de Dios estaba ahí. Si tú quieres tener paz, si tú quieres tener vida, si quieres tener gozo en tu vida, acepta a Jesús, aquel que vino a la tierra para traer paz al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Así que no te tardes, que el Señor está presto para darte lo que necesitas. El Señor te bendiga.